En el Estado de México, del gobernador Alfredo del Mazo, parece que las mujeres tienen peor momento. Presidente, creo que yo aquí lo expongo así porque me parece muy grave, contra siete mujeres, contra dos niños, las trasladan en un vehículo no oficial, agreden a la periodista Lisbeth, en fin, como siempre han actuado, me parece, con esta represión brutal. No tengo información, no se dieron nada de información sobre esto. ¿A qué hora fue? Fuera madrugada, aproximadamente entre 1 y 2 de la mañana, lo han tuiteado principalmente en esta red. No lo trataron, perdón, la mesa. Pero vamos a pedir información. Sí, y lo vamos a ver. ¿Sí traía? Pues vamos a pedir informe y que se investigue y que se proteja a las mujeres.